El ejército ruso tomó el control de los asentamientos de Sokol y Voskot. En dirección de Pokrovsky, al oeste de Advitka, las tropas rusas continúan operaciones militares activas y han logrado éxitos significativos. Según información confirmada por fuentes rusas y ucranianas, las fuerzas rusas han tomado el control del asentamiento de Sokol y Voskot y también se están librando feroces batallas por Yevgenovka. Los canales de telegrams ucranianos y los analistas militares confirman estos datos, señalando que las tropas rusas están avanzando en esta dirección del frente, demostrando una alta intensidad de acciones ofensivas. Tomar el control de Sokol y Voskot es un paso importante dentro de la estrategia general para el avance de las tropas rusas. Según los expertos, establecer el control sobre estos asentamientos permite a las fuerzas rusas crear un trampolín para futuras operaciones ofensivas al oeste de Advitka. Esto también complica la posición de las tropas ucranianas en la región, obligándolas a regruparse y retirarse. Las batallas por Yevgenovka continúan con éxito variable. Según las informaciones, las fuerzas rusas lograron poner a las Fuerzas Armadas de Ucrania en un movimiento de pinza, pero el enemigo está llevando a cabo activamente sus propios ataques. A su vez, Zelensky volvió a culpar a Occidente por el fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en una entrevista con Bloomberg que actualmente hay 14 brigadas con personal insuficiente en el país que experimentan una grave escasez de armas. Zelensky culpó de esto a sus aliados occidentales. Cabe señalar que, aunque el suministro de estas armas ya ha sido aprobado, el proceso de entrega es extremadamente lento, lo que causa serios problemas al ejército ucraniano. Estamos en una situación en la que 14 de nuestras brigadas no están equipadas con armas. Sí, el suministro de estas armas ya ha sido aprobado, pero va muy lentamente, señaló Zelensky. Según él, el retraso podría afectar negativamente la capacidad de defensa de Ucrania en el contexto del conflicto en curso. Zelensky también enfatizó que el suministro oportuno de armas es fundamental para que el ejército ucraniano pueda tomar cualquier acción de manera efectiva. Al mismo tiempo se sabe que algunas de las armas suministradas a Ucrania se roban con éxito. En particular se trata de cartuchos, granadas, uniformes y otros medios. Estados Unidos anuncia nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania. Estados Unidos proporcionará a Ucrania ayuda militar adicional por 2.200 millones de dólares, incluyendo municiones y otros repuestos para sistemas de defensa antiaérea, informó el Departamento de Defensa. A la par, el presidente Joe Biden ordenó enviar respaldo adicional por 150 millones de dólares. Los recursos de este nuevo paquete de 2.200 millones de dólares, denominado Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania USAID, por sus siglas en inglés, se suman al conjunto de armas por un total de 150 millones de dólares otorgados a través de la denominada Autoridad Presidencial de Reducción, PDA por sus siglas en inglés, que permite extraer sistemas y municiones de los arsenales estadounidenses para enviarlos rápidamente al frente ucraniano. Los fondos de la USAID se utilizarán para adquirir interceptores para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y NASAMS, siglas en inglés para Sistema Nacional de Misiles Superficie Aire Avanzado, según el comunicado del Pentágono. Por su parte, el paquete PDA incluye misiles para los sistemas de defensa antiaérea JAU, municiones para HIMARS, cartuchos de artillería, sistemas antitanques Javelin y misiles TAU, entre otros equipos, añade el texto. Los fondos del paquete de 150 millones de dólares también incluyen el entrenamiento y educación militar para ayudar a Ucrania en momentos en que las tropas de Kiev pierden terreno frente a las tropas rusas. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Kiev no contribuye a las negociaciones rus-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Rusia revela cuándo Ucrania se adherirá a la OTAN, nunca. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia prevé que la adhesión de Ucrania a la OTAN nunca se realizará, considerando las condiciones del bloque castrense. Sergei Ryabkov reaccionó a las declaraciones del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, Jens Stoltenberg, en las que puso como condición de la membresía de Ucrania en esta alianza militar la victoria de Kiev en la guerra con Rusia. La condición para la entrada de Ucrania en el bloque militar será su victoria en el conflicto con la Federación Rusa, lo que significa que esto nunca sucederá, ha aseverado el vicecanciller ruso en una entrevista con la agencia de noticias rusatas. Cuando se le preguntó si esto significa que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, Ryabkov reiteró, creo que esto está descartado y espero que el señor Stoltenberg entienda esto, añadió. Él sabe mejor que yo cómo se preparó la famosa decisión de 2008, cuando los líderes de la OTAN escribieron al más alto nivel que Ucrania se convertiría en miembro de la OTAN. Esto se convirtió en el detonante de gran parte de toda la crisis que estamos observando hoy. Si los miembros de la OTAN están dispuestos a caer nuevamente en la misma trampa y la historia no les enseña nada, entonces serán golpeados nuevamente y sus heridas se empeorarán, enfatizó. Las declaraciones del vicecanciller ruso tienen lugar en medio de una creciente tensión entre Moscú y Occidente en el marco de la guerra ruso-ucraniana de más de dos años. Recientemente, países de la OTAN, incluido Estados Unidos, han autorizado a Kiev a utilizar sus armas de largo alcance para atacar el territorio ruso. Ante ello, el presidente ruso Vladimir Putin ha abierto la posibilidad de armar a países que podrían atacar a Occidente. En este contexto, Putin planteó algunas condiciones para empezar las negociaciones de paz con Ucrania, que incluye, entre otras, la declaración de Kiev oficial que renuncie a los planes de unirse a la OTAN y se declare un Estado neutral, no alineado y libre de armas nucleares, además desmilitarizado. Rusia y Ucrania están enfrascadas en un conflicto bélico. Desde 2022, Moscú acusa a Washington y sus aliados europeos de trabar el fin del conflicto con la entrega de armas a Kiev. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.